Porque tu amor es un mundo, viva la vida Que viva, viva la vida, vímelo con alegría Estoy buscando, pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida, vímelo con alegría Díeme que tú quieres, mi amor Que viva la vida, viva la vida Díeme que tú quieres, mi amor, viva la vida Que viva la vida, viva la vida Como esperando tú viva la vida, voy a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡SUS! 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 ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?